Bueno, estoy en shock. Muchísimas gracias. La verdad no esperaba ganármelo. Muchas gracias, Aptra. Muchas gracias, Lali, hermosa Anita, dos grandes amigas. También compartirlo con las otras ternadas que son genias como actrices. Con ellas yo soy amiga y bueno. Quiero agradecer profundamente a Juan por haber confiado en mí para interpretar un personaje tan difícil. También a Telefe, a Tomás, por haberse la jugado en una programación tan familiar con una ficción que trataba sobre la violencia de género. Gracias. Quizás los resultados no eran lo que el canal esperaba, pero creo que, como decía Joaquín, hay cosas que también son importantes como el contenido que se contaba en este programa. Gracias a todas las mujeres que me apoyaron y me ayudaron para componer a mi personaje, a las que me contaron sus historias. Muchísimas gracias. Fue muy duro para mí el año pasado interpretar a una mujer que había sido violada, pero mucho más duro, entiendo, es la violencia que todas las mujeres diariamente tienen en sus casas. Gracias a todo el equipo, arte, edición, producción, todos, vestuario, maquillaje, a todos los actores que son geniales, a Mario, a Natalia, a Joaquín, a Benjamín, a todos, un gran elenco, un gran equipo. Gracias. 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 Gracias.